NARUTO Durante casi 20 años, el anime de Naruto ha sido de los más vistos en toda la historia de la animación japonesa, ubicando a Naruto en lo más alto, junto a series como Saint Seiya, One Piece o Dragon Ball. Después del éxito de la serie y con la continuación de la franquicia todavía vigente en emisión, el estudio Pierrot anuncia uno de los regresos más esperados por todos los fanáticos del ninja rubio. De esta forma sale a la luz un tráiler especial titulado Road to Naruto, el cual nos narra en unos pocos minutos los acontecimientos más importantes en la historia con una nueva animación adaptada a los tiempos actuales. Con este tráiler, estudio Pierrot consigue revivir el hype por el ninja rubio y rápidamente realizan otra jugada maestra, anunciando que en 2023 llegarían nuevos episodios de Naruto en su etapa como ninja de Konoha antes de volverse un hokage. Es 2023 y recién ha comenzado el año. Estudio Pierrot anuncia la llegada de cuatro nuevos episodios de Naruto para el mes de septiembre de 2023. Es así que mientras Boruto sigue en emisión, la gente está aguardando por los episodios nuevos de Naruto Chiquito. Pero mediando el año, el estudio Pierrot decide hacer un parate en la emisión de Boruto Naruto Next Generations, una decisión más que acertada ya que es preferible que el anime se tome un descanso hasta que existan más páginas de su manga. De esta forma el estudio se evita rellenar las semanas vacías con episodios completamente absurdos y de los cuales ya conocemos su modalidad desde hace mucho tiempo. Es septiembre de 2023 y los tan esperados cuatro episodios de Naruto no salieron a la luz. Todo es desconcierto hasta que un comunicado salvaje por parte del estudio Pierrot aparece. Sobre la nueva animación conmemorativa del 20 aniversario de Naruto, habíamos planeado emitirla durante cuatro semanas consecutivas a partir del domingo 3 de septiembre de 2023. Sin embargo, para poder mejorar todavía más la calidad de este trabajo que está siendo producido por primera vez desde hace seis años y cinco meses como parte de la celebración del 20 aniversario, hemos decidido posponer la emisión. Nos disculpamos sinceramente con todos los fans que esperaban con ganas estos capítulos. Es el año 2023, pero ahora estamos en el mes de noviembre, a dos meses del día que deberían haber salido los cuatro nuevos episodios de Naruto, pero todavía no salieron al aire. ¿Qué cuerno pasó con estos capítulos? La respuesta a ciencia cierta parece ser simple, ya que podemos optar por quedarnos solamente en el comunicado de estudio Pierrot, lo cual sería completamente válido, pero si indagamos un poquito más en la cuestión, podemos llegar a varias conclusiones del motivo de esta cancelación, y sobre todo, podemos llegar a develar cuándo podrían definitivamente estrenarse los nuevos episodios de Naruto. Para empezar a indagar más profundamente en los motivos de este inesperado retraso, tenemos que pensar en el tiempo de desarrollo de estos capítulos, y sobre todo, en el tiempo que lleva a producir al completo un episodio de un anime. Revelado por los trabajadores de Toy Animation, una de las empresas más grandes en la industria, un solo episodio de anime puede llevar unos 3 o 4 meses de producción, más un año previo de desarrollo de la estructura de una temporada. Dicho esto, tenemos que pensar en la capacidad laboral del estudio Pierrot, que aunque sea uno de los estudios más renombrados de toda la historia del anime, con series como Yu Yu Hakusho, Bleach o la propia Naruto, lejos está de ser el imperio que representan otras productoras, como la ya mencionada Toy Animation. Por lo que si el tiempo de desarrollo de un anime tiene que separarse en la producción de más de una serie al mismo tiempo, la producción de un solo episodio puede retrasarse hasta meses después de concluir otro proyecto en el que ya se venía trabajando. Y como es de público conocimiento, el estudio Pierrot ha estado dedicando día y noche de trabajo al tan esperado regreso de la versión animada de Bleach, la cual adapta los últimos tomos de su manga y el último gran arco de toda su historia. Y claramente como podemos apreciar en los resultados, la animación de Bleach es de lo mejor que se ha visto producido por este estudio de animación en los últimos tiempos. Por lo que bien es normal pensar que si el estudio Pierrot tenía planeado unos tiempos de realización que lograrían concluir el desarrollo de los nuevos capítulos de Naruto, para poder estrenarse así el 3 de septiembre y emitir un episodio por semana como se tenía planeado, finalmente y debido a los largos tiempos de animación y desarrollo que debe llevar una serie como la de Bleach en la actualidad, es natural pensar que no hayan llegado con los tiempos para que los nuevos episodios de Naruto tengan los niveles de calidad esperados por el público y deseados por la propia productora de animación de la serie. Detrás de todo gran lanzamiento siempre hay un gran grupo de gente esperando que lo nuevo se convierta en un rotundo éxito. ¿Por qué? Simple, para poder facturar más dinerito a costa de hecho éxito. Por lo que un factor muy importante a la hora de lanzar un nuevo producto como puede ser una serie de anime, es pensar en la competencia. Para cuando Studio Pierrot anunció el lanzamiento de estos 4 nuevos episodios que contarían distintas historias durante la primera etapa del anime de Naruto, aún no se conocía la fecha de estreno de la tan esperada primer temporada de la adaptación live-action de One Piece. Por lo que para cuando se anunció el lanzamiento a nivel mundial de One Piece Live-Action para el mes de septiembre, la productora Studio Pierrot con Granatino decidió sacar la carta del retraso y la excusa de la mejora en la calidad del producto. Pero esta teoría no se mantendría de no ser de nuevo por las fechas de producción de un episodio de anime, ya que como dije antes, un episodio de anime puede llevar entre 3 y 4 meses de producción. Pero solo retocar algunas cosas con las que el estudio no estaba conforme, no debería llevar tanto tiempo. Por lo que habiendo ya pasado 2 meses, desde la fecha de estreno estipulada por Studio Pierrot, cobra todavía más fuerza la teoría del retraso de los 4 nuevos capítulos de Naruto debido al estreno y la relevancia que han tenido los episodios de la primer temporada de live-action de One Piece, evitando así que el producto, en este caso los capítulos de Naruto, se vieran perjudicados en audiencia y relevancia a nivel global, lo que claramente, y como les comentaba antes, representaría menos ganancias para el estudio encargado de crear estos episodios. Ahora bien, pensando en cuándo se podrían estrenar finalmente estos nuevos capítulos de Naruto, que tenían como fecha de estreno el 3 de septiembre de 2023, y teniendo en cuenta que la temporada más fuerte de anime de este año se dio en este pasado mes de octubre, puedo llegar a la conclusión que de estrenarse este año, los nuevos episodios llegarían comenzando la temporada de invierno en Japón y verano en nuestra parte del mundo, ya que por lo general, los jóvenes se toman vacaciones y el nivel de visionado, sobre todo en el país nipón, es mucho mayor por estas fechas. Sea como sea, en este canal los mantendremos informados sobre cualquier novedad con respecto al estreno de los nuevos episodios de Naruto, creados por Studio Pierrot para celebrar el 20 aniversario de la serie. Así que si no querés perderte ninguna información y este video fue de tu agrado, te pido que me dejes un like y te suscribas para bancar conmigo este nuevo resurgir del canal. Yo soy Nau y nos vemos en el próximo video. Adiós.